Diría, diría el buen Carlos Rivera, bitácora de guerra. ¡Santo Dios! Espérenme, déjenme pongo los aretes porque me veo un poco extraña sin aretes. Bueno, yo pensaba no contarles todo lo que está ocurriendo en mi vida, ¿verdad? Pero les juro, les juro que los detalles se los voy a platicar en Mi locura de ser artista. Que esa serie va a agarrar un valor que no tienen idea. Bueno, les cuento rapidísimo. Rapidísimo, estamos a 5 de julio, 5 de julio, son las pasaditas de las 9 de la noche. Y les cuento, mañana 6 de julio, tengo producción de videoclip. Producción de videoclip, seguramente están viendo este video después de que ya salió el videoclip. Pero bueno, genial, se van a dar cuenta de todo lo que pasó antes de ese videoclip, o para ese videoclip. Resulta que el videoclip estaba planeado hace mes y fracción, estaba organizado como sería todo el rollo de locaciones, actores, la historia, la canción. Todo este rollo estaba organizado. Pero como suele ocurrir en esta carrera de Ángela Veró, de repente todo aquello que estaba bien acomodado se empieza a desmoronar, pum pum, pero como granizada. O sea, una cosa de locura que no, que de verdad uno no lo puede creer. ¿Cómo es posible que todo se venga abajo así? Sí, se vino abajo parte del presupuesto, se vino abajo, obviamente tuvimos que quitar, modificar la historia, quitamos locaciones, después hubo problemas ahí con las locaciones que habían quedado seguras, también hubo que quitarlas y que reemplazarlas, y no encontrábamos locación hasta hoy, hoy 5. Les estoy hablando de que el video es mañana, la grabación es mañana. Hoy 5 de julio se confirmó la locación a las 6 y media de la tarde, o sea, 6 y media se confirmó la locación. Imagínense el nivel de estrés en el que he estado sometida, o sea, haciendo llamadas toda la semana porque esta locación del fondo, para el fondo musical de la banda se cayó el lunes, o sea, toda la semana hemos estado haciendo llamadas. La gente que me está ayudando, que bueno, por supuesto el productor, otra persona que me está ayudando mucho, que finalmente fue quien consiguió esta locación y que, pues, no sé si lo puedo mencionar ya desde ahorita, pero vamos a empezarlo a mencionar en adelante. Haciendo llamadas, haciendas, casinos, casas, infinidad de lugares. Total que bueno, modificamos la historia, ya no iba a ser lo que teníamos pensado en un principio, ya no va a ser lo que teníamos pensado en un principio, pero le estamos apostando a que va a ser algo muy bueno igual. Ayer estábamos en caos total, la oficina, toda la gente que está conmigo, que me apoya, estábamos en caos total. Bueno, no, hay que cancelar. No, no lo cancelamos, que no podemos cancelar porque tenemos la promoción ya programada, tenemos todas las entrevistas y necesitamos que ya haya salido, hay que diseñar portada y de dónde vamos a sacar. Total, era un caos, ¿no? Después hablé con el productor, oye, ¿qué hacemos? Pues del plan H, vamos a hacer un video de este tipo. Que bueno, no es el ideal, pero vámoslo haciendo así. Ya nos estábamos como resignando y llega la luz de esperanza de la otra persona, se llama Gerardo, Gerardo, ya te mencioné. Me dice, ¿sabes qué? Está esta opción, está esta opción, está una destilería como opción para el videoclip, y yo, ¡ah, pues sí, ¿no? Este, ¿pero qué hacemos? Ofréceles casi todo, casi todo de parte de Ángela, este, lo que sea, ofrécelo, o este, consíguela, ¿no? Porque aparte, y esto no se los voy a esconder, nunca se los voy a esconder, Ángela, no, 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 yo no tengo, no tengo la solvencia económica para decir, ¡ay, pagó! Como solían hacerlo otras personas, ¿no? ¡Ay, dime cuánto es si yo lo pago! No, 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 no es así, no es así, esto es mucho trabajo y mucha voluntad de mucha gente. Entonces había que conseguir algo a muy, 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 muy bajo costo, muy bajo costo si no es que gratuito. Entonces, eso se llama patrocinios, y Gerardo lo consiguió, consiguió la destilería con patrocinios, vamos a tener que trabajar, Angelita va a tener que trabajar mucho más, pero, pues, así es esto, así es la chamba, se consiguió la destilería, hasta las seis y media me confirmaron, entonces, de las seis y media para acá, llevo haciendo llamadas a la banda a confirmar que son un montón de gente, hay que pedir los nombres, hay que pasar para que les den acceso al personal de producción, Ángela, y bueno, ya teníamos, bueno, obviamente tuve que cancelar otros elementos, hubo que posponer al actor, a otras, para otra sesión, para otro momento, otros elementos importantes, y bueno, cuadrar únicamente con lo que se va a arrancar, con lo que se va a hacer mañana seis, ¿no? Entonces, todo parece ir perfecto, cuando le hablo a mi maquillista que ya estaba, o sea, ya estaba amarrada, ya estaba de, ya, ya, nomás dime qué onda y listo, y me dice, oye, ¿qué crees? No tengo con quién dejar a mi hijo, entonces, o sea, no, porque aparte, el maquillaje tiene que empezarse a hacer por ahí de las seis de la mañana, para que yo esté lista a las siete y media y alcanzar a llegar a la ocasión a las ocho y media de la mañana, que tengo mi llamado. Entonces, se me vino el mundo encima, empecé a buscar a todos mis contactos, a todos, para esto sirven las relaciones públicas, que por cierto, alguien dice que Ángela no tiene relaciones públicas, porque a Ángela le cae muy bien, muy mal a todo mundo, ¿verdad? Chitón, este, comentario aparte, este, empecé a hacer llamadas, y me empezaban a mandar contactos y contactos y contactos y contactos, y afortunadamente, pasas de las nueve y media, en veinte minutos, se caía esto otra vez, la parte del maquillaje se caía, y levantamos otra vez el vuelo, y nuevamente, y esto lo quiero señalar, no es cuestión de Ángela, o sea, Ángela necesita del apoyo para que un artista, y no solo Ángela, para que un artista sea el artista, necesita un equipo comprometido, un equipo que se la juegue y se la parta por el artista, y de verdad desea sí o sí, si lo hacemos, porque sí lo hacemos, y lo digo con mucha emoción y con mucha alegría y con mucha... ¡Oh! Si hay gente así, si hay gente que se la juegue, si hay gente que crea en Ángela Averro, si hay gente que esté dispuesta a dar la cara y decir, voy por ella y ella se compromete y lo vamos a hacer, y nos comprometemos a que te haga esto y esto y esto, en favor de todos, en ganar, ganar, y vamos para adelante. Y hay gente, emprendedor, hay gente que va a luchar con sus sueños, por sus sueños, agarrabo también de mis sueños, y eso es padrísimo, eso es padrísimo, es una locura, ahorita tengo que ir, bueno, ya quedó, ya quedó también el maquillaje, ya lo conseguimos, Carlos, un besote corazón por ese compromiso, él me va a maquillar, se va a aventar la desmañanada, va a venir a mi casa, me va a poner espectacular para la grabación del videoclip mañana, que seguramente ustedes si están viendo este video ya lo vieron, va a venir, vamos a hacer aquí algo muy padre, me va a dejar guapísima, y bueno, esta es parte, los detalles, esto que les acabo de platicar, no son todos, se los voy a platicar en mi locura de ser artista, así que no se lo pierdan, yo sé que mi locura de ser artista viene empezando, viene en el principio de mi historia, pero vamos a llegar a este punto y les juro que se van a divertir, yo padezco, yo sufro mucho de estrés, pero ya que lo veo, me divierto, de verdad, me divierto mucho, me divierto mucho ver como todo lo que parecía caer, parecía que iba a explotar todo esto, era un caos total, estoy muerta de la emoción porque todo se solucionó, todo se solucionó, y es el de arriba, es el de arriba que ya le aflojó a la cuerda, ya dijo, ya bueno, ya, agarra aire, agarra aire y síguele para adelante, síguele para adelante, estoy muy contenta, muy contenta y lo tenía que compartir con ustedes, ya me voy, van a ser las 10 de la noche, tengo que acabar de editar dos videos que tengo que subir ahorita, tengo que subir dos videos porque es mi compromiso conmigo misma y con mis broleros, tengo que subir un video diario, así que ahorita voy a terminar de editar, me voy a meter a bañar para que el cabello esté listo para ser peinado mañana, hay que arreglar esta cara, las uñas, esta es mi vida de artista, así que besos, ríanse mucho con lo que acaban de ver, vuelvan a ver y vuelvanse a reír porque estoy loca, estoy loca, lo sé, estoy re loca, les mando besos, gracias por verme, compartan este video, bye, bye.